Uno de los temores en este verano es el extenso periodo del mismo, que podría provocar desabastecimiento en los embalses en Tegucigalpa. Consultamos a las autoridades competentes del SANA y confirmaron que los niveles de las represas son los adecuados. Los niveles de los embalses estamos levemente arriba de lo que estábamos el año pasado en esta misma fecha. Por lo tanto, tenemos mejores condiciones de poder salir adelante con este verano. Ahorita tenemos 4.3 millones de metros cúbicos en lo que es el embalse de los laureles y tenemos el 51% en el embalse de la Concepción. En los laureles tenemos arriba de 200.000 metros cúbicos que el año pasado. En la Concepción estamos 600.000 metros cúbicos por encima del nivel registrado el año pasado. Tenemos 18.33 millones de metros cúbicos y en los laureles 4.3 millones de metros cúbicos. Con las fuentes superficiales andamos alrededor de los 100 litros por segundo, o sea, ahorita superamos los 600 litros. El año pasado andamos en 500 litros por segundo. El 80% del abastecimiento de agua en la capital depende de los laureles y Concepción, mismo que está garantizado por las autoridades. En lo que depende de laureles y Concepción, que es el 80%, 75% de la población capitalina, seguiremos igual. Aquí solamente las altas temperaturas y el uso que haga la misma población, desde luego, son las variantes que modifican el horario que está siendo practicado o que reciben las partes altas. Pero en producción y en lo que son los horarios continuaremos igual. Las únicas variables para que existan modificaciones en el servicio de agua dependerá del uso y de la propia demanda del vital líquido. En tal sentido, se descarta que hayan racionamientos. Solamente así como estamos, cada tres días en su mayoría, no hay otra modificación por ahora, tenemos una reserva suficiente para eso, ya dependerá que el verano no se extienda demasiado. De acuerdo a la planificación que hacemos nosotros año a año, consideramos el comportamiento del invierno, el verano, hacemos prácticamente una planificación bianual con los embalses que tenemos, que ya de mucho es sabido que los embalses actualmente, los dos laureles de Concepción, ya son insuficientes para abastecer normalmente a toda la población de Tegucigalpa. Lo que nos queda embalsado ahí, 46 millones de metros cúbicos, es lo que distribuimos nosotros en los meses que no llueve. Que debería ser mucho mayor, o sea, debería existir ya otra represa nueva. Eso lo distribuimos desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, todo verano. Ya estamos un poquito abajo ya del 50% del volumen disponible, nos quedan dos meses, lo planificado está de acuerdo a lo previsto. No obstante, por cualquier emergencia en esta época, el SANA tiene un nuevo plan, y es la habilitación de 10 pozos y la entrada en funcionamiento de 10 carros cisternas para abastecer las partes altas de la capital. Alrededor de 10 pozos, 10 pozos nuevos que se están incorporando, esos son los 103 litros por segundo, ubicados en la zona de la satélite y ubicados en la zona de los laureles. Así es que este caudal está incorporándose ahí. Y carros cisternas, los carros que tenemos en el SANA, todos están ya reparados para poder entrarle en el momento que se requiera. Son 10 vehículos, carros cisterna y otro componente que entrará vía alquiler cuando se vayan requiriendo, ir gradualmente incorporándolos al sistema. Con imágenes de José Oseguera para HCH Noticias, Denis Andino.